Martes, primero de marzo, bienvenida a Inexpress. El Instituto Nacional de Migración anunció que ucranianos y rusos podrán obtener refugio permanente en México, si así lo solicitan, debido al conflicto bélico entre ambos países. Francisco Garduño, titular de la dependencia, informó que en los próximos días se podría presentar un fenómeno migratorio debido a la guerra que inició la semana pasada. Este lunes, Meta informó que por petición de la Unión Europea restringirá el acceso a redes sociales, a la cadena RT y a la agencia Sputnik, ambos medios afiliados al gobierno ruso. Esta medida se implementa luego de que la Unión Europea pusiera sobre la mesa prohibir la emisión de medios que pudieran difundir propaganda rusa. Canadá prohibió este lunes a sus instituciones financieras realizar transacciones con el Banco de Rusia, esto para evitar que utilice sus reservas de divisas internacionales para financiar la invasión a Ucrania. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció en Twitter que la prohibición está en vigor de manera inmediata. Rusia cerró el espacio aéreo a aerolíneas de 36 países, incluidos europeos y Canadá. La medida anunciada este lunes se debe a las limitaciones que muchos países le están poniendo a Rusia por la invasión a Ucrania. Poco más de un millón de vacunas Sputnik V caducaron en Guatemala debido al rechazo a la población por inocularse, así lo informaron las autoridades de salud de ese país. Además, advirtieron que tres millones más de inyecciones contra la COVID-19 están cerca de expirar. Guatemala es el país que presenta el nivel más bajo de vacunación en Centroamérica. Las autoridades de Michoacán informaron que aún se desconoce el paradero de las víctimas del multihomicidio ocurrido el pasado fin de semana en San José de Gracia. Las primeras investigaciones dan a conocer un posible conflicto entre grupos criminales. Este lunes México se inició justicia tras el hallazgo de tres cuerpos de migrantes que presentaban signos de trauma en Phoenix, Arizona. El consulado mantiene comunicación con la familia de las víctimas para darles asistencia y realizar las gestiones necesarias para la eventual repatriación de los restos. El Festival Gede Luz se llevará a cabo del 2 al 5 de marzo en el Centro Histórico de Guadalajara, con 40 actividades completamente gratis. Autoridades dieron a conocer que se espera una asistencia de 1.5 millones de personas y que sea un evento familiar que contribuya a la recuperación del Centro Histórico de la Ciudad. Carol G. anunció que llegará a México con tres fechas del Bichota Tour. La colombiana se presentará en Guadalajara el 8 de junio, en Monterrey el 9 y en la Ciudad de México el 11 del mes. Esto en Inexpress ya te informaste así de rapidito. Si quieres más noticias no se te olvide de escarrar el podcast que tenemos disponible en Spotify. Yo soy Adimos, nos vemos mañana. Gracias por ver el video.